Miren, yo quisiera que ustedes entendieran un poco el peligro de hacer este tipo de actividades en los cumpleaños, que a veces, no sé si es por moda, por burla, por jugar con sus amigos, lo que sea, con algún familiar, creen que es una gracia y no saben el peligro al que están arriesgando a su familiar por hacer este tipo de bromas. Miren, nosotros como reposteros usamos este tipo de palillos. Estos se introducen en el pastel para darle estabilidad, más cuando son pasteles altos, esos pasteles cilindros que ustedes ven que están tan de moda. Se usa este tipo de palillos para poder que el pastel como tal no se desvíe piso con piso, porque por lo general tiene varias capas con relleno. Entonces, imagínense una persona que le pongan la cara en el pastel y corren el riesgo de si hay este tipo de palillos, pues clavárselos en un ojo, ves, en la nariz.